Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a una edición más del horóscopo de hoy de Arcanos.com. Jueves 20 de agosto de 2020. Nos encontramos ya en nuestro sitio web Arcanos.com. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, pulsa las tarjetas de crédito o débito que están girando. Para leer el horóscopo de hoy, pulsa el enlace que dice precisamente eso. Horóscopo de hoy. Si estás viendo esto en Facebook o en YouTube, pulsa el enlace que está en el comentario 1. En Instagram, link envío. Recuerda que Arcanos.com te ofrece 9 horóscopos temáticos para cada signo zodiacal. Salud, dinero, amor parejas, amor solteros, trabajo, desempleo, profesión, viajes, amigos. Pulsa el enlace del horóscopo temático que te interese. Aries, no caigas en el desánimo porque afectará a tu relación amorosa. Recuerden que en todos nuestros horóscopos, cuando pulsan leer más, leen la predicción completa. Esto solamente es la introducción, la primera parte. Tauro. No te pierdas en discusiones absurdas en el trabajo. Géminis. Un amigo sabrá el camino que debe recorrer para labrarse un buen futuro. Cáncer. Añoras el pasado de tu relación amorosa. Leo. Controla ciertas actitudes en el trabajo. Virgo. El amor es un camino largo y a veces difícil, pero solo juntos como pareja lo transitarán de manera segura. Recuerda que Arcanos.com te ofrece 9 horóscopos temáticos para cada signo zodiacal. Salud. Dinero. Amor parejas. Amor solteros. Trabajo. Desempleo. Profesión. Viajes. Amigos. Pulsa el enlace del horóscopo temático que te interese. Libra. Hagan un esfuerzo para que la alegría no desaparezca de vuestra relación amorosa. Escorpio. Podrían presentarse nuevas opciones en las finanzas. Sagitario. Evita acciones poco razonadas en la profesión. Capricornio. Acciones concretas. Hechos palpables. Eso es lo que necesita un amigo de ti. Acuario. Toda negociación con un potencial empleador debe ser llevada con calma y astucia. Pisces. Alcanzar el éxito profesional debe estar por encima de consideraciones minúsculas. Y el horóscopo de la salud de Arcanos.com es el más completo de todo internet. Con 12 predicciones desde la cabeza hasta los pies. Una predicción para cada zona del cuerpo tal y como las reconoce la astrología clásica. Lee todas las predicciones. Y una vez que termines encontrarás artículos de interés para llevar una vida natural y saludable. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo de hoy de Arcanos.com. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar.